Sobre este test, este paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, que presentó el gobierno federal, le digo, y que plantea el traslado y la distribución de alimentos sin ningún tipo de regulación, incluidas las revisiones fitosanitarias. Vamos a platicar. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas noches, Paco. Muchas gracias por el espacio. A ver, esto que en primera instancia pensaríamos es una buena propuesta porque con ello te quitas impuestos que tienen que pagar productores y distribuidores y eso no impacta en el precio de los productos de la canasta básica principalmente. Lo pensaríamos como muy positivo. ¿Cuáles son los riesgos? Claro, pues como tú bien mencionabas, este nuevo paquete contra la inflación lo que establece es una licencia única para que una serie de empresas puedan importar productos sin que se tenga que verificar que cumplan con las normas de sanidad e inocuidad. Es decir, las normas que nos aseguran que los alimentos estén en condiciones sanitarias y que cumplan con las normas, como tú decías, fitosanitarias. Esto, como decíamos, solo aplicaría para los alimentos que se importan a México, es decir, los que vienen del extranjero hacia nuestro país. Y pues esto nos preocupa mucho porque estamos estableciendo criterios muy laxos para productos importados cuando no lo estamos haciendo así para productos nacionales. Entonces, en primer lugar, pues estamos viendo que los productores nacionales podrían estar compitiendo en condiciones de desigualdad cuando ellos, como consideramos es debido, deben de asegurar que cumplan con las normas fitosanitarias, mientras que los productos de importación pues no tendrían que demostrar que cumplen con esta regulación acerca de la sanidad e inocuidad. En materia pesquera, pues nos preocupa bastante. Como sabes, el producto pesquero es un producto sumamente delicado que tiene que tener una cadena de frío, que tiene que tener ciertos requisitos para que pueda ser consumido por las personas. Entonces, también consideramos que el hecho de que las autoridades mexicanas, incluyendo el Senacica y la COFEPRIS, no tengan que verificar pues estas condiciones que hablábamos para los productos de importación, podría representar un riesgo también para las personas consumidoras de pescados y mariscos. Oye, Mariana, déjame decirte, si ya hoy, hablando específicamente de pescados y mariscos, si ya hoy con estas regulaciones que estaban vigentes, no sabíamos que nos estábamos comiendo cuando compramos un pescado empaquetado y que dice hecho en China, no sabemos qué estamos comiendo. ¿Esto nos va a llevar a una situación todavía mucho más complicada? Pues consideramos que nos puede llevar a una situación más complicada porque no solo no sabemos lo que estamos comiendo, sino no sabemos si están cumpliendo con las normas de sanidad e inocuidad, que son las que nos permiten consumir estos productos de manera segura, ¿no? Sin enfermarnos, sin que tengan alguna especie de descomposición, por ejemplo, cumpliendo con esos requisitos, como te mencionaba en la cadena de frío, por ejemplo, que siempre estén refrigerados o congelados antes de llegar al consumidor final. Y pues esto no es de preocupación menor porque en México importamos una grandísima cantidad de producto pesquero. En el 2021 solamente importamos más de 67 mil toneladas de tilapia. El 99% del producto viene de China. Esto es casi cinco veces la captura de, por ejemplo, un producto nacional como el huachinango. Entonces, no es un problema menor, no es que se trate de uno que otro pescado que está en el supermercado. Representa gran parte del mercado mexicano este producto de importación. Además de esto, muchas veces desde Oceana, por ejemplo, hemos visto que hay un engaño al consumidor. Es decir, se vende producto bajo un nombre nacional, como por ejemplo huachinango robalo, y en realidad se trata de estos productos importados, ¿no? Entonces, están siendo engañados al no saber qué están consumiendo, y ahora pues al no saber si estos productos cumplen con los requisitos básicos de sanidad e inocuidad. Por esta razón, nosotros desde Oceana llevamos ya varios años impulsando que se apruebe una norma de trazabilidad, es decir, una norma que nos permita conocer el origen del producto pesquero que estamos comiendo, así como tener la certeza de que cumple con todos los requisitos de sanidad y de procedencia legal, para que sea así el consumidor pueda tomar sus decisiones respecto a qué producto quiere consumir, si quiere que sea importado, si quiere que sea nacional. Sin embargo, esta norma pues aún no es una realidad, y esto deja en completo estado de indefensión al consumidor. Así como mencionábamos al principio a los productores nacionales, ¿no?, que van a tener que enfrentarse en condiciones de desigualdad a producto mucho menos regulado que el que ellos están capturando en nuestras desaguas. ¿Dónde quedaría en todo esto la responsabilidad de productores y distribuidores que sean los que hagan este tipo de compras? Pues, justamente este nuevo acuerdo lo que establece es que las empresas van a ser las responsables de verificar que esto suceda, ¿no? Es decir, que van a ser las responsables de que este producto cumpla con los requisitos de sanidad e inocuidad. Sin embargo, pues, dejar una responsabilidad de ese tamaño desde el lado de las empresas sin que exista ninguna verificación por parte del gobierno puede ser gravísimo, ¿no? O sea, si hay algo que no cumple con los requisitos, al final quien paga es el consumidor. Sí, a mí me llama la atención justamente esa declaración. ¿Deberán asumir su responsabilidad si existe una epidemia o desgracia por importar alimentos en mal estado? ¿Quién va a ser, quién va a marcar esa responsabilidad cuando ya las cosas habrán pasado? Exactamente, y al tratarse de cuestiones de sanidad, de inocuidad, de salud de la población, realmente consideramos que el Estado debe de ser partícipe, ¿no?, de esta regulación, debe de verificar que se cumplan con estos requisitos, como lo hace con el Producto Nacional, ¿no? No encontramos razón alguna para que exista esta diferenciación. Consideramos que todos los productos pesqueros y, en realidad, los productos alimentarios deberían de vigilarse, ya que al final, pues, llegan hacia el consumo humano y algún error en esta cadena de valor, pues, puede ser catastrófico. Así como, como decíamos, ¿no?, afectar gravemente la industria nacional. Claro. Sabemos que estamos enfrentándonos a una situación de inflación, claro que la vemos todos, ¿no? Vamos al supermercado, cada vez nos alcanza para menos. Sin embargo, pues, algo que iría en consonancia con el discurso de esta administración sería fortalecer la industria pesquera nacional, apoyar a los productores nacionales y lograr que este producto que se está capturando en nuestras propias aguas pueda llegar a los hogares mexicanos, en vez de eliminar los requisitos de importación para que cada vez sea más el producto que está llegando a nuestro país. Caray, pues, vaya tema. Habrá que estar muy pendientes. Mariana, así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, hay que de este tema, sí, de preocupación, ¿eh? Totalmente de preocupación.